La característica principal de esta norma 13.606 es que está basada en lo que se llama un modelo dual. ¿Por qué es dual? Porque utiliza dos modelos para representar la información clínica. Estos dos modelos, como ya sabéis, es el modelo de referencia y el modelo de arquetipos. El modelo de referencia tuvo un tema específico en el curso y el modelo de arquetipos también, que es el último tema del curso. Como idea intuitiva de cómo se relaciona el modelo de referencia con los arquetipos, lo que se suele utilizar es una analogía en los juegos estos de construcción que utilizan piezas como el Lego. Podemos ver el modelo de referencia como el que nos proporciona el conjunto de piezas básicas y genéricas. Y combinándolas de distintas maneras, estas piezas podemos construir distintos objetos. En este caso podéis ver que estamos construyendo un coche, un automóvil o un coche con una caravana. Entonces, ¿qué son los arquetipos? Pues son como reglas o plantillas que nos dicen cómo combinar estas piezas para construir cosas que tienen sentido para nosotros. Esto obviamente hay que llevarlo al mundo de la documentación clínica y estas piezas lo que nos podrán representar son estructuras de información genéricas y los arquetipos nos permitirán definir conceptos clínicos que nosotros manejamos de manera usual en nuestro dominio. Puede ir desde un informe, es decir, un documento, a algo con menor granularidad como puede ser un elemento de información. Entonces, lo que es el modelo de referencia de ISO 313-606 nos proporciona este conjunto de piezas básicas y el modelo de arquetipos nos proporciona mecanismos para poder combinar y construir estructuras de información que tienen un significado clínico. Un aspecto importante que tenéis que tener en cuenta es que el arquetipo define las estructuras por restricción. ¿Esto qué significa? Que a partir del modelo de referencia que nos define estructuras genéricas, decimos qué características tiene que tener para las características que tienen nuestros conceptos específicos. Esto lo hacemos por medio de restricciones sobre el modelo de referencia. Como de manera intuitiva podéis ver aquí un ejemplo. Vamos a tomar el caso del modelo de referencia muy básico, en este caso para vehículos. Como veis en la parte izquierda de la transparencia tenemos un vehículo que puede tener muchos colores y puede tener muchas ruedas. Veis que tenemos una relación de uno a muchos con color y una relación de uno a muchos con rueda. Si ahora quisiésemos definir el arquetipo automóvil y decimos que un automóvil es aquel vehículo que tiene cuatro ruedas. Como veis en la parte de derecha lo que hemos hecho es restringir de uno a muchos que teníamos en el modelo de referencia a cuatro que tenemos en el arquetipo. Otra cosa importante es que todo aquello que no aparece en el arquetipo se supone que se mantiene igual que en el modelo de referencia. Esto es muy importante. Por tanto, de manera implícita, este arquetipo automóvil tiene una relación de color. Es decir, que los vehículos pueden tener cualquier color. Porque así lo marca el modelo de referencia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando veáis un arquetipo solamente veréis aquellas cosas que están restringidas. Todo aquello que no aparece se supone que es equivalente al modelo de referencia. Entonces, ¿cómo trasladamos esta idea genérica de definición de arquetipos al 13.606? Si recordáis del tema donde veíamos el modelo de referencia, tenemos un conjunto de clases básicas que son estos ladrillos o estos bloques con los cuales podemos construir estratos de historia clínica y que por tanto vamos a gastar para definir nuestros arquetipos. Si recordáis, tenemos la carpeta, la composición, la sección, la entrada, el clúster y el elemento. Son estas siete clases las que podemos restringir y combinar para crear nuestros arquetipos. Por ejemplo, un informe de laboratorio, como podéis deducir al ser un informe, pues su clase raíz es la composición. Y esa composición va a tener un conjunto de elementos internos que puede ser como secciones o pruebas de laboratorio específicas, como puede ser la glucosa, etc. en función de nuestras necesidades. Como veis en la figura de la derecha, aquí lo que hemos hecho es combinar los varios tipos de clases de modelo de referencia para crear nuestro arquetipo. Otra cosa importante es que tenemos un lenguaje para representar arquetipos. Este lenguaje se llama ADL, que viene de Archetype Definition Language, forma parte de la norma, es la parte 2. Y este formato ADL, lo que nos permite representar un ADL en un fichero de texto, con lo cual podremos comunicarlo entre distintas organizaciones. ¿Tenéis hasta el momento alguna pregunta? No? Pues continúo. Bueno, un arquetipo tiene distintas secciones, básicamente son tres, una cabecera, la definición de la estructura y la definición de los enlaces terminológicos y traducciones. Vamos a ver con un poquito de detalle cada una de estas tres secciones a continuación, como repaso. La primera parte del concepto que nos aparece en la cabecera es el propio identificador del arquetipo. Es decir, el nombre que le damos al arquetipo que nos va a permitir identificarlo. Entonces, los identificadores del arquetipo tienen una estructura más o menos compleja, de tal forma que nos permite de manera rápida determinar de qué organización, qué modelo de referencia estamos gastando, qué clase del modelo de referencia estamos utilizando, qué concepto estamos definiendo y la versión. Una cosa importante es que los arquetipos pueden estar basados en distintos modelos de referencia. Podemos hacer arquetipos de 13606, pero nadie nos puede prohibir hacer arquetipos de CDA. Entonces, los identificadores del arquetipo tienen que tener mecanismos para poder identificar el modelo de referencia que estamos utilizando y además la organización. Entonces, los identificadores tienen la organización, como estáis viendo en el ejemplo, el modelo, en este caso 3606, qué clase estamos gastando, en este caso la entry o entrada, qué concepto estamos definiendo, en este caso el peso corporal y tenemos la versión 1. Como los arquetipos se pueden especializar, también podemos indicar qué arquetipo estamos especializando, es lo que aparece como subconcepto en la plantilla del identificador, lo que tenéis en la parte superior. Además del identificador, el encabezado contiene metadatos del arquetipo, cómo son autores, el autor principal, autores que hayan colaborado en la elaboración del arquetipo, el estado del ciclo de vida, si está emborrador, si es público, si es privado, si es definitivo. Y podemos asociar también palabras clave descriptivas sobre lo que trata el arquetipo para facilitar su búsqueda si tenemos, por ejemplo, un repositorio de arquetipos. Con esto hemos acabado la sección de cabecera, como veis es bastante sencilla, básicamente son betadatos y la parte principal del arquetipo es donde se define su estructura, es decir, donde definimos la estructura de la información que estamos modelando con nuestro arquetipo. Aquí es donde ya tendremos que echar mano de las clases de modelo de referencia y empezar a combinarlas y restringirlas. Por tanto, es un proceso en el cual tú tienes que tener detrás el modelo de referencia y tienes que saber en cualquier momento qué clase puedes utilizar y qué atributos tiene esa clase. Esto puede ser complejo y por tanto es muy importante el disponer de herramientas. No podemos sentarnos y en un editor de texto empezar a definir un arquetipo. Porque tenemos que tener en cuenta el modelo de referencia y, como sabéis, no son sencillos. Hay múltiples clases, las clases pueden tener muchos atributos y por tanto es necesario disponer de herramientas. Entonces, la definición del arquetipo comienza definiendo qué clase de modelo de referencia vamos a utilizar como base. Si estuviésemos definiendo un documento o un informe, tendríamos que utilizar composición como raíz. Si estuviésemos definiendo una sección dentro de un documento, deberíamos empezar con la clase sección. Por tanto, en función del concepto que vayamos a modelar, tenemos que utilizar una clase del modelo de referencia u otra. Aquí ya os presentamos un primer ejemplo de arquetipo. Como veis, tiene una estructura jerárquica donde las clases de modelo de referencia tienen atributos. Esos atributos son de un tipo y, por tanto, también de una clase y así sucesivamente hasta llegar a los elementos atómicos. Las fechas, las horas, los strings, etc. Si veis en el ejemplo, tenemos una restricción de entrada que es la presión sanguínea en 13.306. Este arquetipo, presión sanguínea, tiene distintos componentes. Como veis, tenemos cuatro principales, que es el sistólico, diastólico, la presión arterial media y la posición. Cada uno de estas cuatro partes, pues serán elementos que están anidados dentro de la entrada presión sanguínea. Ahora vamos a ver todos estos numeritos que veis por aquí, los paréntesis, opcional, obligatorio, qué significa. Bueno, como os he dicho, los arquetipos se definen por restringiendo. Partimos de la clase raíz que hemos utilizado. Aquí en este ejemplo os ponemos composición. Composición tiene dentro atributos, uno de ellos es content, el cual es de tipo sección. El sección tiene ítems, así sucesivamente hasta llegar a los elementos que son las clases de modelo de referencia más sencillas, que tienen valores y que ya son valores atómicos, como por ejemplo un número real. Cada uno de estos tipos de entidades, ya sea atributos, clases o valores básicos, tienen un conjunto de restricciones que podemos aplicar. Sobre atributos podemos tener... ¿Me oís? Hubo un momento en que se cortó el audio. ¿Pasó algo? Ah, va. Sí, sí. Creo que no sé si perdimos la conexión aquí de internet, pero creo que ya ha vuelto. De acuerdo. Está bien. Perdón. Estábamos con restricciones sobre los atributos que tenemos tres tipos. El que se denomina existencia es que podemos decir, ese atributo es obligatorio o es opcional o no puede tener nunca un valor. Esto es existencia. Podemos decir si el atributo tiene uno o solamente puede contener un valor o puede contener muchos valores. Eso es lo que se denomina cardinalidad. Y también podemos decir si es relevante, si el orden es relevante. Por ejemplo, si es un orden cronológico, podemos indicar que tenemos que conservar el orden de los datos. Esos son los tres tipos de restricciones que podemos definir sobre los atributos. Entonces, recordar, existencia, cardinalidad y orden. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se representan. Si veis el atributo data que pone entre paréntesis obligatorio, ahí estamos definiendo una restricción de existencia. Donde decimos que el atributo es obligatorio. Por tanto, siempre tenemos que tener una instancia de este atributo data. Si vamos un poquito más abajo, vemos el atributo events. Los atributos van en minúsculas, se suelen representar en minúscula y las clases en mayúscula. Veis el atributo events. Es opcional. Veis entre paréntesis es opcional. Eso significa que podemos tener o no un valor en los datos. Y si veis, tenemos entre paréntesis cuadrados de 1, 1 punto a punto asterisco. Esto significa que podemos tener de 1 a muchos valores. Esto es lo que habíamos dicho que era cardinalidad y la cardinalidad en este caso es de 1 a muchos. Por tanto, si el atributo existe, debemos tener como mínimo un valor dentro de events. Debemos tener un dato dentro de events. Si vais un poquito más abajo, veis items de 0 a mucho obligatorio. Esto significa que este atributo es obligatorio. Debemos tener un valor y que puede tener de 0 a muchos valores. Esto realmente se puede especificar, pero realmente lo que estamos diciendo es que debe tener un valor como mínimo. Sería mejor, más correcto decir que es obligatorio con cardinalidad de 1 a muchos, porque siempre vamos a tener un valor. El siguiente tipo de restricciones son sobre las clases y para poder identificar cada variación de las clases del modelo de referencia tenemos que asociar un identificador, daros cuenta que podemos tener varias restricciones, por ejemplo, de la clase de sección y si nos damos un identificador no vamos a poder distinguir unas de otras, no vamos a poder identificarlas. Para lo cual se gasta un identificador que tiene el formato ATNN, cuando N aquí sustituirlo por un número de 0 a 9 y que asociamos a cada clase del modelo de referencia. Por ejemplo, la sección AT0075 es una restricción de la clase de sección del modelo de referencia. No os tenéis que preocupar porque las herramientas se encargan de generar estos identificadores de manera automática. Aquí veis un ejemplo para que veáis lo importante que es tener estos identificadores. Si veis en la parte de abajo, está remarcado con un círculo, tenemos cuatro restricciones de elementos que hemos utilizado para definir la presión diastrólica, comentario, la presión arterial media y la presión de pulso y asociamos un identificador a cada uno de estos elementos para poder distinguirlos. A las clases les podemos dar ocurrencias, es decir, el número de instancias de esta clase que podemos utilizar. Esto también es importante porque nos permite combinarlas con la cardinalidad que hemos visto antes para definir restricciones más avanzadas. Vamos a ver un ejemplo que puede quedar más claro. Supongamos que queremos representar una lista de diagnósticos y queremos que haya un diagnóstico principal siempre y de uno a muchos diagnósticos secundarios. En este caso, la cardinalidad del atributo contenedor, es decir, la cardinalidad del atributo que contiene la lista, debe ser de uno a muchos elementos dentro, pero ¿qué tipo de elementos vamos a tener dentro? Pues vamos a tener un elemento de diagnóstico principal y de uno a muchos elementos de diagnóstico secundario. Entonces podéis ver que existe por relaciones entre las ocurrencias y la cardinalidad. De hecho, en este ejemplo, podríamos incluso cambiar la cardinalidad del atributo a dos, de dos a muchos, porque siempre vamos a tener un diagnóstico principal y siempre vamos a tener como mínimo un diagnóstico secundario. Por tanto, siempre vamos a tener dos elementos. Por tanto, podríamos cambiar de uno a muchos a dos a muchos. Y ya por último, nos quedan las restricciones sobre los valores básicos. Los enteros, los strings, las fechas. Y lo que podemos hacer es limitar el conjunto de valores que estos atributos pueden tomar. Podemos definir una lista cerrada de valores por enumeración. Por ejemplo, en el caso de la severidad, podemos decir que estamos trabajando con tres niveles, leve, moderado o grave. Podemos indicar un intervalo, por ejemplo, para los numéricos, decir que nos interesa un valor de uno a diez. O un patrón de los valores, por ejemplo, para las fechas. Podemos decir, como tenéis aquí en el ejemplo, que se representan los años y los meses, pero los días no son relevantes. Y eso lo marcamos, por ejemplo, con una sintaxis propia, donde utilizamos el signo de interrogación para indicar que ese valor no es relevante. Y ya por último, tenemos otro tipo de restricciones que nos sirve para reutilizar trozos del arquetipo o para reutilizar otros arquetipos. Es lo que se llama las referencias internas, que nos permite referenciar a un trozo del arquetipo en otro lugar para reutilizar la definición y no tener que volver a definirlo lo mismo dos veces. Y lo que se llama slot o contenedor, que nos permite incrustar en un punto determinado el arquetipo otro arquetipo. Esto nos permite construir de manera de graduar los arquetipos. Primero podemos construir los más simples y después ir reutilizándolos para construir arquetipos más complejos. Y la tercera sección, bueno, antes de pasar a esta tercera sección, alguna duda sobre las restricciones. Ya sé que puede ser bastante duro, sobre todo para la gente que no es informática. Pero bueno, si tenéis alguna duda de la parte de definición, sí. Martín nos hace una pregunta por el chat. Sí, la duda que planteas es que no existen reglas específicas de cómo deben relacionarse la existencia con la cardinalidad. Tú puedes tener una existencia, un atributo que sea optativo y decirle después que tiene que tener como mínimo un valor. A nivel de validación del arquetipo no va a haber ningún problema. Es más correcto si tú, digamos que la idea es que te vas a quedar con la restricción que es más fuerte. Por tanto, si tú estás diciendo que debe tener como mínimo un valor, aunque hayas dicho que es optativo, pues la restricción que manda es que tienes un valor y por tanto de manera indirecta va a ser obligatorio. Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando vayamos a trabajar con arquetipos siempre nos vamos a quedar con la restricción más fuerte. Lo mejor es que todo sea coherente y si estamos diciendo que la cardinalidad es de uno a muchos, pues el atributo tiene que ser obligatorio, claro, porque como mínimo va a tener un valor. Bueno, pues pasamos a la tercera sección del arquetipo que es lo que se llama sección ontológica y ahora creo que lo han cambiado a sección terminológica, que nos sirve para definir o para describir el significado de todo aquello que hemos construido en la sección anterior, en la sección de definición del arquetipo. Entonces esta sección ontológica nos permite describir en dos planos, digamos en un plano informal y que es obligatorio y que para lo cual gastamos lenguaje natural y que está orientado hacia los humanos. Y una descripción formal que es optativa y que para la cual utilizamos terminología clínica para describir el significado y que está orientado para los sistemas informáticos y facilitar su procesado. Entonces recordar que en esta sección ontológica tenemos una parte en modo texto y una parte en modo terminología. Entonces esta sección terminológica consta de cuatro partes. Una definición de términos que es informal, un enlace de términos formal. Aquí con la definición de términos lo que estamos haciendo es describir el significado de los conceptos que estamos utilizando en el arquetipo. Esto es un informe de alta, esta sección es la de antecedentes, esta entrada es la presión sanguínea, este elemento es sístole. Y por otra parte tenemos lo que se llama la definición de restricciones y el enlace de restricciones, que nos sirve para decir qué conjunto de valores podemos utilizar en los atributos que están codificados. Es decir, subocamos que tenemos un elemento que representa el diagnóstico y estamos en cardiología. Pues podemos decir que solamente podemos utilizar diagnósticos que sean de cardiología. Esta sección de definición de restricciones, el enlace de restricciones, nos permite definir estos enlaces terminológicos. El restringir el conjunto de valores posibles que un atributo codificado puede tener. Vamos a ver ahora un ejemplo de cada una de estas partes. La primera es la definición de términos y podemos decir, pues el concepto AT000, recordar que asociamos un AT con un número a cada restricción de una clase de modelo referencia, representa la concentración de la glucosa. Así de sencillo, esa es una definición de término y un humano que esté revisando el arquetipo, pues pueda determinar o entender que se intenta representar con la clase con identificador AT000. Además, opcionalmente, podemos asociarle un código de una terminología. Aquí en este ejemplo, pues utilizamos SNOMCT y le asociamos al AT el código que veis en pantalla, el 434912009, cuyo significado es concentración de glucosa en sangre. Podéis ver que estamos básicamente representando lo mismo con la definición más orientada al humano y con el enlace más orientado al procesado por la máquina. Aquí tenéis otro ejemplo. En este caso, estamos representando una entrada con el índice ATGAR. Supongo que muchos de vosotros sabéis que es un índice que se utiliza para medir la salud o el estado de los recién nacidos. Y se mide al minuto, 2 minutos, 5 minutos y es una escala que va de 0 a 10. Entonces, si veis en este arquetipo, pues estamos representando el ATGAR a 1, 2, 5 y 10 minutos. Si nos centramos en el de los 5 minutos, veis que hemos asociado al elemento AT007 el código SNOMET que representa el índice APGAR a los 5 minutos. Lo mismo hemos hecho para el índice a los 10 minutos. Ahora nos queda ver el tema de las restricciones que, como os he dicho, nos permite limitar el valor de un atributo codificado o un subconjunto de códigos de una terminología. Albert, en el ejemplo anterior se mencionaba un clúster porque en este caso el APGAR son diferentes entries dentro del mismo clúster ¿O cada APGAR tiene un clúster propio? Cada APGAR tiene un clúster propio. Si veis, tenemos 4 clústers. El 1 está asociado al APGAR de 1 minuto, el 2 al APGAR de 2 minutos, el 3 al APGAR de 5 minutos y el 4 al APGAR de 10 minutos. Ok. Entonces, por eso querría decir que existe como una tabla dentro de cada clúster. ¿Cuál sería el concepto de agrupamiento allí? Es como la inquietud que de pronto tendría. O sea, ¿qué hace que se agrupe la medición del APGAR? ¿No podría ser una entry o un elemento? Sí, aquí esto es una decisión de diseño. Podríamos tener los elementos colgando directamente de entrada sin pasar por los clústers. No habría problema. Este arquetipo no es mío y supongo que se hizo, se utilizó un clúster porque seguramente debe haber más elementos dentro. Dentro del CAPGAR. Sí, a lo mejor está, no sé si cualquier otra información que se consideró relevante incluir junto con el índice. Ok, listo. Gracias. De acuerdo. Vale. Entonces, en el tema de las restricciones, al igual que asociamos a test, aquí utilizamos unos identificadores que empiezan por AC. AC viene de Archetype Constraint, que nos sirve para identificar cada una de estas restricciones. Entonces, por ejemplo, AC0012 nos permitirá identificar a cada una restricción de este tipo terminológico. Vamos a ver un ejemplo, creo que va a quedar más claro. Supongamos que queremos limitar el conjunto de valores que puede tomar un atributo codificado a un tipo de hepatitis viral. Estamos en un contexto hepático y en una consulta de hepatitis y por tanto cualquier diagnóstico tiene que ser un tipo de hepatitis viral. Podemos tener una definición textual, como veis en la parte superior, donde a la AC0013 describimos esta restricción sobre los códigos que podemos utilizar. Es decir, es un tipo de hepatitis y cualquier código que represente un tipo de hepatitis viral. Asimismo, y de manera opcional, también podemos asociarle una consulta a la terminología cuya ejecución nos devuelva el conjunto de códigos que son factibles en el arquetipo. Veis un ejemplo en la parte inferior, donde a la AC0013 le hemos asociado una consulta. Veis que pone Descendants and Self, eso significa cualquier descendiente, cualquier subtipo y el mismo de la hepatitis viral en SNOMED. Es decir, si en SNOMED este concepto de hepatitis viral tiene distintos subtipos, estarán incluidos en la consulta. Aquí necesitamos un lenguaje de interrogación y afortunadamente, para el caso de SNOMED, ya tenemos disponible un lenguaje que nos permite especificar este tipo de consultas. Es lo que se llama el lenguaje de especificación de restricciones. ¿Alguna pregunta sobre el tema del enlace terminológico? ¿Esa última consulta que hiciste con relación a los descendientes de SNOMED sería para cualquier terminología representada bajo un OWL o bajo un esquema ontológico? Sí, este lenguaje solamente se puede utilizar con SNOMED. Supongo que se podría utilizar para otra terminología que tenga como mínimo una estructura jerárquica y que existan relaciones de ISA dentro de la terminología. Una lista tabular de códigos no podemos hacer nada. Únicamente podríamos hacer una enumeración. Es decir, sería el código 1, el 7, el 14 y el 32. Eso también lo podríamos hacer en esta subsección de restricciones. Podemos hacer la enumeración de los códigos. Listo, perfecto, gracias. De acuerdo. Vale, pues aquí os pongo, como os he comentado, el enlace a una página web donde nos podéis bajar un editor de arquetipos que se llama Linker. Que nos permite trabajar con múltiples modelos de referencia. Se puede utilizar para definir arquetipos ISO 13, SIGUI 6 o CDA o basado en cualquier modelo de referencia que tengáis. La versión que está disponible en este enlace es libre y os animo a aquellos que estéis interesados en el tema de los arquetipos que utilicéis. Esta herramienta la hemos desarrollado nosotros desde el año 2006. Y cualquier duda que tengáis, aquí estamos también para resolverla. Entonces, de tiempo vamos que tenemos un cuarto de hora. Pues podemos hacer una pequeña demo de Linker, también para sentar toda esta tormenta de conceptos y de ideas que tiene este curso y todo lo que os hemos explicado en los webinars. Y aquí, en este momento, supongo que estáis viendo la pantalla principal de la herramienta, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es rápidamente diseñar un arquetipo. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear uno nuevo y lo primero que tenemos que decir es qué organización, qué modelo de referencia, qué entidad. ¿Os acordáis de lo que vimos de la estructura del identificador? Pues aquí vamos a construir este identificador. Pues vamos a utilizar CEN, vamos a utilizar 13606, vamos a hacer una entrada y, por ejemplo, problema diagnóstico. Vamos a definir el concepto de problema diagnóstico. El idioma, pues vamos a usar español y con esto ya es suficiente. Ahora, como veis aquí en la parte de la izquierda, veis el comienzo de este árbol que define la estructura del arquetipo. Como veis, es una entrada y le hemos asociado en la sección ontológica, como descripción textual, problema diagnóstico. Aquí lo podemos cambiar y poner cualquier texto. Es decir, todo esto irá a la sección ontológica, la tercera sección que hemos visto en el webinar. Ahora, lo importante es, vamos a ir construyendo el arquetipo. ¿Qué elementos de información son interesantes registrar para el concepto problema diagnóstico? ¿Me podéis decir conceptos escritos o por medio del chat o de voz, como queráis? ¿Qué se os ocurre como elementos de información para representar un problema o un diagnóstico en general? ¿Podría ser el CEDIS o no? No sé, el diagnóstico, ¿no? Sí, sería la descripción del diagnóstico en sí misma. ¿Es confirmado? Pues vamos a hacerlo. ¿Y la fecha del diagnóstico? Pues vamos a crear. Pues vamos a empezar definiendo la propia descripción del diagnóstico. Vamos a crear un elemento. Fijaros que ya la herramienta nos está diciendo que podemos utilizar en cualquier punto un elemento. Por defecto, por defecto, como el modelo de referencia dice que es de 0 a muchos, pues nos da de 0 a muchos. Pero, ¿cuántos problemas vamos a tener? Uno, ¿no? Un código, entonces. Y yo creo que va a ser obligatorio, ¿no? No tiene sentido tener un problema diagnóstico si no tenemos el código o la descripción del problema. Y ahora tenemos que asociarlo a un tipo porque es un elemento. Pues podemos utilizar un código, un code value, si vamos a gastar una terminología o un texto codificado. Esto sí, no sabemos si vamos a tener una terminología, pero sí que sabemos que tenemos un texto como mínimo, un texto descriptivo. Esto ya es una cuestión del nivel de detalle que queramos tener. Pues supongamos que lo tenemos siempre codificado, pues podemos utilizar un CV, un code value. Así de complicar más, asociando enlaces terminológicos diciendo, pues vamos a utilizar SNOMED o qué subconjunto de SNOMED podemos utilizar para los problemas. Si estamos en pediatría, pues podemos limitar al conjunto de códigos que sean pediátricos. Fernando, habías dicho también, creo que habías dicho en severidad, ¿puede ser? Sí, si está confirmado o no, puede ser, ¿no? Vale, sería como el ciclo, ¿no? El tipo diagnóstico, confirmado, sospechoso... Pues lo mismo, con problema diagnóstico, le añadimos un elemento... Tipo diagnóstico. Sí, lo podemos llamar tipo... Le decimos que puede estar presente o no, y aquí puede ser, vamos a decir que es de texto, y podemos definir el conjunto de valores posibles que podemos utilizar. Para lo cual, veis aquí, podemos hacer la numeración. ¿Os acordáis? Estos serían restricciones sobre los valores atómicos. Por ejemplo, podría ser confirmado... Sospechoso... Etcétera. Pues el conjunto de valores que utilicéis en vuestra organización. Grave certeza, nos dice Rodolfo y la fecha. Por supuesto, vamos a ver... Vamos a crear un elemento para representar la fecha. Pues... También tiene sentido como máximo una fecha. Y puede ser la fecha de inicio. Al ser una fecha, pues tenemos que, obviamente, decir que es de tipo TS, timestamp. Los comentarios, lo mismo, esto sería sencillo, otro elemento. Podemos tener múltiples comentarios, ¿no? Puede ser el caso. Y, pues, comentarios. Y de tipo, pues, texto. Aquí, este arquetipo es muy sencillo. No tenemos agrupaciones, sino que estamos haciendo que todo cuelgue directamente de la clase raíz, de entry. Pero dentro de entry podríamos tener clusters. Los clusters se pueden anidar. Así sucesivamente. Y construir estructuras más complejas. En el caso, por ejemplo, de las composiciones que son los documentos, pues los arquetipos pueden llegar a ser bastante complejos. Aquí podéis ver el ADL, si pincháis al botón, esta es la representación textual de lo que estamos haciendo. Veis aquí la sección ontológica. Tenemos las descripciones. Y ya, como ejemplo, podemos ver algunos de los arquetipos que se están definiendo dentro del proyecto de Uruguay. Por ejemplo, vamos a ver el problema, justamente. Y aquí tenéis el problema que se ha definido dentro del proyecto de Uruguay. Como veis, es bastante sencillo. Es una entry y que tiene cinco elementos. El problema diagnóstico, es decir, el identificador del problema en particular. La fecha de inicio, si está resuelto o no. Veis que es un booleano. La fecha de cierre o resolución. Si el problema ha acabado de manera satisfactoria, pues también la fecha. Y el grado de certeza de ese problema. Podemos ver otro arquetipo del proyecto de Uruguay. Este es más complejo. Podemos ver el... Ah, sí. Os voy a enseñar otra cosa que puede ser interesante para entender el arquetipo. Que es lo que se llama el Mind Map. Que es este botón que tenéis aquí. Que lo que hace es una representación gráfica del arquetipo. Y que puede ser interesante para coger la... Esto de coger creo que para vosotros. Para tener la idea general rápida del arquetipo. Vamos a coger una composición. La historia clínica resumida. También del proyecto de Uruguay. Y como veis ya es un poquito más compleja. Entonces, en el proyecto de Uruguay se ha decidido que la historia clínica resumida tiene dos secciones principales. Perdón, tres secciones principales. Los datos del documento que son metadatos. Veis aquí ya estamos gastando un slot. Os acordáis que eran referencias a arquetipos externos y que incrustamos en este punto. Entonces, aquí estamos utilizando un slot que hace referencia a un arquetipo que representa los datos de la institución y paciente. ¿Por qué está en formato slot? Porque estos datos de la institución y paciente se es común a todos los documentos. A los cinco documentos actuales del proyecto. Por tanto, en vez de tener que repetir una y otra vez los datos de la institución y paciente en cada uno de los cinco arquetipos asociados a los documentos. Hemos definido un slot y este slot lo reutilizamos. ¿Qué ganamos con esto? Pues que si modificamos el arquetipo de datos de la institución y paciente, el resto de arquetipos no hay que modificarlos porque trabajamos por referencia. Con esto, tener en cuenta que es muy importante reutilizar al máximo los arquetipos porque facilita muchísimo los proyectos y su mantenimiento. Y si nos vamos a la tercera sección, que es ya la más clínica, estos son los datos de salud y como veis está formado por siete subjeciones asociadas a las instrucciones previas, los protocolos de investigación clínica, es decir, si el paciente está involucrado en algún protocolo de investigación clínica, información sobre las alergias, sobre las vacunaciones, todos los antecedentes familiares, información sobre los problemas de salud y sobre los tratamientos. Por ejemplo, en el caso de los tratamientos tenemos no farmacológicas y farmacológicas. Y dentro de farmacológicas tenemos, como veis, un conjunto, veis de cero a mucho, fármacos, es decir, todas aquellas prescripciones que tiene el paciente en ese momento activas. Si vemos los problemas de salud tenemos una clasificación entre problemas de salud resueltos y problemas activos, es decir, aquellos que ya están cerrados y por tanto se supone que vamos a tener una fecha de fin y por tanto todavía están activos. Como podéis deducir, para los problemas, pues dentro tenemos slots. Aquí veis la sección de ontológica que en el árbol se llama language, lo que pasa es que no está definida todavía, está pendiente y vamos a ver el mindmap. Aquí tenéis una visión general en formato gráfico del contenido de este arquetipo de historia clínica resumida que supongo que algunos de vosotros en el futuro tendréis que trabajar con él. Hay una duda en el chat, nos pregunta Rodolfo si en Uruguay se están definiendo los arquetipos asociados al conjunto de datos mínimos trabajados en salud UI. Sí, eso es. Son estos cinco documentos que os he comentado antes y se están definiendo los arquetipos para estos cinco documentos tanto en formato ISO 3606 como en CDA. Lo que os estoy enseñando, o os he enseñado ahora, es en 3606. ¿Alguna pregunta más? No sé si me deja alguna en el chat previa. No. Alberto, digamos que ahí vimos como un tipo de salida que es el mapmine y demostraste el ADL, ¿no? De pronto, ¿tiene algún otro tipo de salida o de medio de intercambio? Por ejemplo, algo para los esquemas de restricciones, en algunos casos se habla como para los, no sé si, algo para avaliar los XML, algo de XML. ¿Qué otra generación el linker basado en las funciones también tiene? Sí, tiene un conjunto bastante amplio, digamos, de salidas. Algunas muy técnicas, otras menos técnicas. Por ejemplo, podemos generar un formulario. A ver si funciona, a ver en este caso, para ver si no funciona. Bueno, la idea es que se pueda generar un formulario que no es operativo, simplemente es para también tener una vista parecida al mindmap. Ah, vale, es que claro, me está diciendo David que como hay slot, previamente hay que resolverlos, etc. Entonces, en este caso no se puede mostrar. Y otras utilidades más avanzadas y técnicas, están todas aquí en este menú, que podemos generar instancias aleatorias para hacer pruebas. Podemos generar el esquematrón. El esquematrón es un formato, es un lenguaje de reglas para la validación de documentos XML. Por tanto, lo que se generaría es un esquematrón que te dice si una instancia es conforme al arquetipo que has definido. Te permite generar guías de implementación, un esqueleto de una guía de implementación, que tú después debes completar según tus necesidades. Y bueno, ya cosas más de al vuelo, digamos, te permite pasear una instancia de prueba. Es decir, tengo una instancia que se me la voy a comprobar si esta instancia es conforme al arquetipo, lo puedes hacer también. Y puedes generar las restricciones que has definido en un lenguaje que se llama el Natural Language Rule, que es otro lenguaje para poder validar las instancias. Todo esto que os he enseñado ahora, todos aquellos que no seáis técnicos, no os preocupéis si no los entendéis porque es muy informático. Gracias, Robert. Creo que hay un par de inquietudes de Marcelo y de Lilian en el chat. A ver, la última que tengo... Ah, sí. Marcelo, te cuento de los slots. ¿Podrías explicar el concepto de slot un poco más detallido en base a un ejemplo de los que mostraste? Sí. Vamos a ver. Aquí tenemos un slot que es el datos de la institución y paciente. Este slot, si veis, aquí está asociado a este arquetipo. El arquetipo, CEN, sección, datos de institución y paciente. Este arquetipo está definido. De hecho, vamos a abrirlo. Pues aquí estáis viendo en este momento todos los arquetipos del proyecto de Uruguay. Y a ver, estamos en los datos de institución y paciente. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Es un arquetipo en sí mismo. Que a su vez también utiliza slots. Pero bueno, se supone que esta estructura de información para representar los datos de la institución y el paciente es común a los cinco documentos. Por tanto, en vez de incrustar esa estructura en los cinco documentos, lo que hacemos es reutilizarla. Entonces, si volvemos a la historia clínica resumida, y el slot apunta a este arquetipo que os he enseñado antes. ¿Qué significa esto? Que en este punto debemos sustituir de manera, digamos, lógica o virtual, este slot por el arquetipo datos de institución y paciente. De hecho, yo creo que aquí lo podemos resolver. Te permite la herramienta, dice resolver el slot. Lo que hace es ir a buscar esta definición. Le tenemos que decir que es datos de institución y paciente. Y si todo funciona bien, ha hecho la sustitución. ¿Lo veis? Ya no tenemos slots, sino que tenemos el arquetipo que habíamos visto antes incrustado. Queda así más claro de manera intuitiva para qué nos sirven los slots. Nos sirven básicamente para poder reutilizar arquetipos que son comunes y que se utilizan en muchos otros arquetipos y no tener que estar definiendo una y otra vez lo mismo. Liliana Costa pregunta, ¿los datos de salud están en una sección y en ella se definen elementos? Esto lo marca el modelo de referencia. Una de las cosas que nos dice el modelo de referencia es cómo podemos combinar las clases. El modelo de referencia, en DSO 3606, nos dice que una composición, es decir, un documento, puede contener secciones y puede contener entradas. Pero una composición no puede contener elementos directamente. Tiene que pasar a través de una sección o a través de una entrada. Todas estas reglas de composición las marca el modelo de referencia. En el caso que preguntas, una sección y en ella se definen elementos no puede ser. La sección no puede contener elementos. La sección puede contener otras secciones o puede contener entradas. Si os dais cuenta, esto es una entrada. ¿Veis? Datos de documento es una sección que contiene una entrada. Aquí tenemos una sección que contiene otra sección. Y esta sección a su vez contiene un slot que es una entrada. Nunca podríamos tener dentro de una sección un elemento. ¿Cuáles son las tres entries de la historia clínica electrónica? No, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con entries? ¿Significa que si el paciente cambia de institución, solo cambia ese pequeño arquetipo? No, el arquetipo se mantiene. Si el paciente cambia de institución, lo que cambiará son los datos. Pero la forma que tú tienes para representar la institución seguirá siendo la misma. Es lo mismo que el arquetipo problema. Un paciente puede tener otro problema diferente, pero tú utilizas el mismo arquetipo problema. Lo que cambia son los datos, son las instancias. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no hay ninguna más. Entonces, Fernando, si te parece bien, terminamos aquí el webinar. Bueno, tal vez sí existen bastantes inquietudes. De todas formas, bastante claro, cuando vimos el Inker ayuda a reforzar mucho los conceptos que se ven en la charla. Yo creo que ahora tenemos ya también dentro del curso, tanto el material de este capítulo 3, y a partir del fin de semana colocaríamos la autoevaluación, que también nos ayudaría a aclarar conceptos. Entonces, pues solamente por ahora agradecer nuevamente a Alberto, a David, a todos los asistentes. Recordarles que la primera autoevaluación se dividió en dos partes, dado que encontramos que habían bastantes preguntas. Igual está disponible hasta el próximo viernes, la primera autoevaluación, que fue el capítulo 2. Y el fin de semana colocamos el capítulo 3, que son estos temas, ya con la información del webinar y con el material, pues, leyes que nos aporte más para resolverla. Y va a estar disponible, pues, al menos otra semana más, para que finalicemos el curso. Agradecerles a todos y, bueno, atentos a que participemos por el foro. Estamos disponibles, pues, Alberto, David, y en lo que podamos nosotros también en el seguimiento del curso. Si no hay más inquietudes, pues, agradecerles a todos y estaremos atentos a las actividades del curso a través del foro o cualquier otra información que sea necesaria. Muchas gracias y hasta pronto. De acuerdo, muchas gracias y espero que os resulte interesante el resto del curso y que la evaluación nos vaya bien. Claro que sí. Bueno, genial. Bye bye. Vale. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.